Hola suscriptores y público en general, el día de hoy les traigo una nueva actualización para el Redmi 9T en este caso este dispositivo lo acabo de adquirir, cuando yo hice la compra recientemente del equipo venía, me parece que con Android 10 ahorita recibió esta actualización la cual pesa 2.6 GB y va a llevar a lo que sería el parche que va a ser el 12.5.6 con la versión de Android 11 tengo entendido que ya salió también Android 12 y voy a estar probando este dispositivo si muchos tienen la duda de cómo actualizar porque tengo entendido que todavía está en una fase beta pues voy a enseñarles el procedimiento de cómo actualizarlo pero obviamente ya que yo actualice este equipo y vea que si realmente valió la pena la actualización que esté funcionando correctamente y pues sea de un agrado y una mejora para este equipo aclarar estos puntos, se pueden dar cuenta que tiene Android 10, este parche va a recibir a lo que sería Android 12 y bueno una vez que se haya instalado correctamente pues ya nada más pasaría a hacerles otro videito y bueno espero les haya gustado este video, lo pueden apoyar con un like suscribirte al igual que escribe en todas mis redes sociales tienes este equipo déjame tus dudas o lo que quieras que haga en unos próximos videos para el canal nos vemos hasta la próxima